¿Cuáles son las características de un viajero responsable? La Organización de las Naciones Unidas declaró el año 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Por ello, te daremos tres consejos básicos para ser un viajero responsable. Número 1. Es necesario que investigues acerca de la cultura que visitarás y tengas suficiente información sobre el lugar, ya que esto podría evitar comportamientos que puedan ofender a la población local. Debes estar abierto a conocer costumbres y tradiciones diferentes a las propias y respetar la diversidad. No juzgues, conoce. Número 2. Nuestros viajes pueden contribuir al desarrollo económico del lugar que se visita. Es importante optar por comprar artesanías y productos locales y atenerse a los principios del comercio justo. Pongamos a las grandes cadenas comerciales y al regateo en la lista de malas ideas. Número 3. Procura ayudar a conservar el entorno natural. Protege la flora y fauna del lugar, además de su hábitat. Esto será posible utilizando recursos naturales con moderación y reduciendo la generación de residuos que puedan ser contaminantes. Evita realizar actividades que pongan en riesgo los ecosistemas. Un viajero responsable muestra empatía por otras culturas, cuida el medio ambiente y realiza un turismo no convencional que reduce el impacto negativo en los ecosistemas. Contribuyamos con nuestra presencia al desarrollo de un turismo responsable y sostenible. Que todas nuestras huellas sean positivas.